Hola, para hacer este maquillaje inspirado, lo primero que voy a hacer va a ser aplicarme esta base de maquillaje, pondré puntitos sobre mi rostro y difuminaré con una brocha. Sobre todo por la frente y el cuello, para que no quede ningún corte. También me estaré aplicando esta otra base de maquillaje mousse a modo de corrector, así que la colocaré en cualquier marquita, manchita y en las ojeras. Para empezar con los ojos, voy a aplicar esta prebase de párpados. Voy a utilizar esta sombra marroncita de esta paleta y con un pincel la pondré en la cuenca, difuminando siempre hacia arriba. Iré haciendo lo mismo con mi otro ojo. Con este otro pincel, aplicaré esta otra sombra en el párpado móvil, haciendo como una media luna. Y por último, cogeré este pincel y utilizaré esta sombra tan clarita para difuminar e iluminar. Voy a coger mi delineador negro líquido. Este es de Essence y es súper fácil de usar. Y me delinearé mi ojo, más o menos, como lo lleva Niki Minash. El rabillo tiene que ser lo más largo posible, pero el delineado tiene que ser muy sutil. Me colocaré pestañas postizas y estas no son exactamente como las que lleva Niki, pero me gustan porque me dan largura y me dan también volumen. Las peinaré un poquito y para peinarlas más, me aplicaré máscara de pestañas. La iré aplicando desde la raíz hacia arriba y daré más capa a ambos lados para que quede el efecto que ella lleva. Me delinearé la waterline con un lápiz marrón, ya que Niki Minash tiene la piel mucho más oscura que yo y esa parte la tiene más morenita. Me aplicaré concealer en estas zonas para dar luz. Si algo resalta el maquillaje que lleva Niki Minash es el contorno que lo lleva muy marcado, así que lo marcaré mucho a ambos lados de mi rostro. También aplicaré un poquito por arriba y por abajo otro poquito. Aplicaré iluminador para dar más luz en estas zonas. Y ahí justamente creía que la cámara no estaba grabando. En la nariz y en el arco de cupido. Estaré usando este colorete que como podéis ver lo más suave posible. Es un tono piel súper bonito que da un efecto muy saludable al rostro. Volveré a coger la base de maquillaje y me aplicaré un poquito en los labios. Y esto lo hago para tapar el color de mis labios, que es bastante rosita. Cogeré una barra de labios que sea nude y más o menos hasta aquí el maquillaje. ¡Ah sí! Siempre se me olvida cuando estoy grabando peinarme y darle forma a las cejas con mi fijador con color. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, me deis un me gusta porque os lo agradecería muchísimo. Si no estás suscrita, no te olvides de suscribirte. Recuerda que puedes comentarme lo que quieras aquí abajito en comentarios. Y nada, que te mando muchos besos. Y si quieres ver más maquillaje inspirados que tengo, date una vuelta por mi canal. Un beso, chao. Un beso, chao.